El clipbanger, que voy a tirar de clipbanger Ese truco que en 8 segundos regresa para 3 trucos Ahora si, superparto le da Le quedan 2 trucos, creo que va a ser suficiente Vamos a ver 39 Y ahora sé, creo haber visto un supermásica Que entró el tiempo, 15-14 Miguel Espada, ese es un combo Ese es un combo, incluyendo la ranita El heel clicker Arrancó El turn down de Miguel Espada Turn down, entra con la moto recta Tira con el técnico grado su belleza Y así cumple su ronda de 7 trucos De Copa de España de Freestay Miguel Espada y el aplauso Para él de esta hora Cada uno de los siguientes del jurado Cada uno de los siguientes del jurado El último jurado El primero es el primer jurado